12.40 de la tarde y con nosotros, Daniel Pou, parte de este elenco de modo opinión, amigo y aliado. Bueno, un amigo y casi pariente mío, porque yo soy suazo también, y además había unos vínculos de mi tío con su padre, ¿no? Que es el ingeniero constructor. Señores, y nosotros comentamos el caso de David Ortiz aquí, pero nunca podríamos tratarlo a la altura de tener un especialista como Daniel aquí. Y en el programa, viendo el suceso, cómo se origina, ¿cuál es la lectura que un especialista en seguridad le da a ese caso? Y las repercusiones para la República Dominicana. Sí, bueno, antes que nada quiero reiterarle las gracias por haberme invitado, una tarde de domingo, ¿verdad? Sí. Del mes de junio, muy promisoria. Y pues, el abordaje de temas como el atentado de que fue víctima David Ortiz, nos establece ciertos parámetros. Y están vinculados con la historia reciente de la República Dominicana. Miren, el atentado de David Ortiz ha servido para levantarle el mediofondo a la sociedad dominicana. Y digo esto porque, de buenas a primeras, hemos visto una guerra terrible entre sectores importantes del crimen organizado. Acusándose, contraacusándose, defendiéndose. Esa es la noticia, señor. Eso lo hablamos. Y todo el mundo pasa eso por alto. Ayer, y anteayer, hubo revelaciones en un noticiario donde una persona que fue justamente la que ayudó a David Ortiz, lo socorrió, un gesto de solidaridad encomiable de este señor que no conozco, que me parece ser dueño de... El presidente de Esport. De bancas, presidente de Esport. Sí, de apuestas. Sí. Casi mucha gente lo conoce porque él es una persona que le gusta lucir su fortuna. Hace un tiempo, cuando yo me enteré de su existencia, esa persona andaba en Roy Rawls días diferentes de la semana, que es un lujo que no se dan ni siquiera los grandes magnates fuera de este país, pero a este señor le gusta y por lo visto se divierte. Pero, conversando él en uno de los noticiarios de la mañana, comentó cómo él fue víctima también de un atentado que muchos recordamos, yo sobre todo porque yo vivía muy cerca del lugar, que fue en el restaurante Tony Roma de la avenida Sarasota. Ese atentado se trató de una manera bastante solapada. Hay que recordar que la única víctima que hizo una protesta formal fue un extranjero que iba transitando con su carro y su carro fue impactado por una bala. Bueno, ahí sigue Tony Roma, es uno de los negocios de la capital que nadie se explica cómo sobrevive. Bien, él comentó que él había hecho una apuesta con un general de 54 millones de pesos. O sea, 18, ¿no? No, 54. 54 millones de pesos, así como ustedes lo están escuchando. Estamos hablando que al momento era un millón y medio de dólares, hoy en día es algo más de un millón de dólares. Un poquito menos. Bueno, sí, algo más. Un millón, 50 mil dólares. Vamos a dejar que él... Bien, lo que le estoy diciendo es que en torno a ese caso hubo toda una conspiración. No se sabe quién es el general, se sabe que el dueño del restaurante sí era pariente del general. Creo que eso resultó así. Y él comentó que cuando el general perdió la apuesta, alguien le dijo, dame 10 millones que yo te resuelvo eso más barato. Y justamente la solución fue intentar asesinarlo a él. ¡Wow! Entonces, esto establece una radiografía de lo que sucede en nuestra sociedad y cómo se maneja en nuestra sociedad. Ese tipo de situaciones. Hay que puntualizar, para redondear el tema, que este caso desapareció de los medios. Nunca se supo quién fue el general. Nadie se sabe qué pasó con el general, si fue sancionado o no fue sancionado. Lo que sucedió. Bueno, en fin. Pero sí, hay un grupo de colegas, gente que trabajamos temas de seguridad ciudadana, que le hemos ofertido al gobierno desde hace muchos años, que en República Dominicana se ha convertido realmente en un lugar de paso importante para el narcotráfico que envía sus remesas, podríamos decir, de droga a Estados Unidos, a los grandes mercados y al mercado europeo. Aquí incluso se tapó una vez en la prensa que en una acción combinada, Santo Domingo y Lima, el cartel de los caballeros templarios enviaron al aeropuerto Charles de Gaulle dos toneladas de cocaína. Eso no salió aquí en ningún medio de prensa. Y la operación fue que una parte de la cocaína partió de aquí, de uno de los aeropuertos nacionales, y la otra parte partió del aeropuerto de Lima. Pero es una acción combinada, conjunta, del cartel de los caballeros templarios. Que todo el mundo sabe que es uno de los principales carteles, o en ese momento era uno de los principales carteles de México, porque el cartel de los caballeros templarios en este momento se encuentra en bajo perfil, porque la tuta, que fue el maestro, un maestro de escuelas rurales mexicanos que lo organizó, está preso en estos momentos. Y entonces el cartel es un cartel que no es un cartel de familia, es un cartel que se formó con desprendimientos de otros carteles, y no ha podido recobrar su vigor. Pero, ratifico, República Dominicana es un nicho importante para el mundo organizado. Sí, y entonces lo que se vio en el caso de David, fue precisamente cómo esos grupos se organizan para ejecutar, planificar ese atentado. Sí, bueno. Para las informaciones que tenga. En el caso de... ¿Y por qué nos revelan quién es el autor intelectual? En el caso... Bueno, porque eso tampoco tú lo tienes a la vuelta de la esquina, la información. Y eso es importante establecerlo. En el caso de David... Ortiz. Ortiz, el jugador de béisbol. Ustedes me excusan porque yo no soy aficionado al béisbol. Yo me vine a enterar de la existencia de él hace pocos meses. Bien, en el caso de David Ortiz, hay un tema que es uno de los principales obstáculos para definir quién es el auspiciador de ese atentado. Porque no se saben las causas. Quizás David Ortiz las sepa, las causas. Quizás David Ortiz no se sienta cómodo diciendo cuáles son las causas, porque pueden afectar su trayectoria personal. Pero eso lo van a tener que decir al FBI. Y David Ortiz es una marca internacional. Sí. Y hoy en día David Ortiz gana mucho dinero siendo marca internacional. Y en sociedades como las norteamericanas, cualquier mácula que tenga un ícono de la dimensión de David Ortiz, lo sepulta moralmente. Porque la sociedad norteamericana en eso no negocia. Sus íconos tienen que ser personas con trayectoria impoluta. Entonces, todo el mundo sabe que aquí David Ortiz se movía en unos ambientes enrarecidos, con una alta presencia del crimen organizado. Y... A los lugares de donde va. ¿Eh? A los lugares donde va. Bueno, a esos lugares nos vamos ni tú, ni él, ni yo. ¿Verdad que no? No. Porque no tenemos nada que buscar. Aunque ahí habían sentado tres generales en el lugar que aconteció. Y por lo visto es un lugar de vida social, multiclasista. Sí es el único que hay de aquel lado con esa característica. Con esa característica. Sí es el único. Bueno, hay uno también que está, antes de llegar al acuario a la izquierda, en lo que se le llama el malecón de Villaguardia, que una vez por incitación, convocatoria de un amigo, me dijo que lo sentara ahí esperando y yo a los 15 minutos lo llamé y le dije, mira, lamentablemente yo no puedo permanecer aquí porque esto es un antro. Un antro de gente del crimen organizado. Y entonces, ¿qué te quiero decir? Eso va a dar trabajo. Ojalá que la verdad que Merja no sea una verdad negociada para no dañar imágenes, prestigio o que puedan disminuir a determinados personajes del poder. Ok, mire, hay un detalle que a mí me interesa mucho sobre el crimen. No ya sacando a David, sino el perfil de los que cometen el crimen. Y ahí, porque esos muchachos son los que nosotros vemos que están cometiendo el pillaje constantemente y que están, dice la Policía Nacional y el Observatorio, que han decrecido las muertes. Los homicidios. Los homicidios, pero no han decrecido las raterías que tiene, que tiene violencia. Y, o sea, ese perfil de ese muchacho, ¿y qué es lo que puede hacer nuestra sociedad para que esos muchachos comiencen a desvincularse de ese mundo? Mira, en República Dominicana el delito, que es una actividad de naturaleza social y humana, aunque sea un ilícito penal, el delito es dinámico. Aquí ha habido una transformación del delito en los últimos 10 años significativa. Yo por eso le he dicho a las autoridades que cantan gloria, porque le baja la tasa de homicidios, que ese fenómeno se ha producido en los países donde el crimen organizado ha ido cotando al delito del pillaje y va tomando autoridad en las redes criminales. Porque, contrario a lo que la gente se piensa, el crimen organizado solo recurre a las ejecuciones violentas cuando lo consideran necesario y ejemplarizante. Porque, como todo el mundo sabe, el crimen organizado tiene sus leyes y sus reglas del juego. Eso es merecido como cuando el PRI gobernaba, que ellos sabían quién eran los cabezas del crimen organizado y decían, mira, tú me tienes que bajar los niveles de delincuencia y violencia en tal zona. Bueno, lo que pasa está que aquí el crimen organizado ha encontrado árbitros armónicos. Porque aquí hay una élite que se encarga de arbitrar la actividad del crimen organizado y separarlos por zona. Date cuenta que los que traen drogas por el este no son los que traen drogas por el sur. Ni en el Cibao. Ni en el Cibao. O sea, ¿por qué? Porque está segmentado. Y para hacer eso tiene que haber una autoridad de carácter político-militar que sea que arbitre. Entonces, ¿qué han hecho los... el crimen organizado? Por ejemplo, gran parte de los puntos de droga que están en el país son instancias de acción social. Ellos reparten dinero a la policía, reparten dinero a los muchachos del barrio. No tienen ni siquiera como objetivo obtener beneficios. Si no son instrumentos de penetración social. Y aquí hay que decir que la mayoría de los sectores pobres donde surgen estos puntos de droga y algunos de clase media están bajo el dominio del crimen organizado. Y yo te puedo poner ejemplos en los kilómetros de la avenida Independencia de lo que está sucediendo. Con el contubernio y la complacencia de las autoridades responsables. O sea, que ya lo saben. Responsables. Claro. Y que eso permita y crezca. Ellos llegaron a identificar una cantidad de puntos de droga que existen en el país. Bueno, aquí hay, de acuerdo a un estudio secreto que se hizo, entre 60 y 70 mil puntos de droga en todo el país. Ay, mi madre. Se calcula que hay tantos puntos de droga como colmados. Sí, yo lo decía. Como colmados. Entonces, para redondear la idea, el hecho de que haya disminuido el homicidio no quiere decir que es el resultado de la acción de las autoridades. Porque las autoridades hasta ahora no han hecho nada diferente a cuando la tasa de homicidio estaba en 26.56. Sencillamente que han perdido el espacio y han encontrado una organización que se llama crimen organizado que es más eficiente que ellos para controlar el tema de la violencia. Porque, a contrapelo de lo que la gente piensa, que el crimen organizado lo que quiere matar gente, no. El crimen organizado lo que quiere tener mayor rentabilidad en sus operaciones. Sí, claro que sí. Y mantener su poder. Claro. O sea, manteniendo su poder aumenta la eficacia. Eso es indiscutible. Pero entonces nos sumergimos en el éter de que bajamos la tasa de homicidio. Pero si en República Dominicana hoy en día es uno de los baluartes de la clonación de tarjetas de créditos, por ejemplo. ¿Tiene que ver eso con los extranjeros que han llegado al país? Bueno, extranjeros y dominicanos. Porque es que los extranjeros no llegan sin tener estructuras organizadas que lo van a recibir y le van a poner a funcionar su maquinaria. Daniel, semana crucial para el Partido de la Liberación Dominicana. Pasando a la política ahora. Pasando a la política. Se nos está dotando el tiempo y no podemos dejar de ir aquí una opinión. Señores, estamos hablando con Daniel Pou, politólogo y experto en seguridad ciudadana. Semana crucial para el PRD, Partido de la Liberación Dominicana. El próximo sábado 22 los partidos ya deben presentar finalmente las reservas de candidaturas y de aliados para las próximas elecciones. Ya se le acaba el tiempo para un intento de reforma constitucional para habilitar a Danilo Medina. Háblenos un poco de eso, por favor. Bueno, eh... Mañana se reúne el Comité Político del PRD a las 5 de la tarde. Sí, eso es una... un hecho que debe definir el escenario ya. Porque los plazos fatales que contempla la Junta Central Electoral se están viniendo encima. Y vamos a ver qué sucede en el Comité Político. Aunque Leónel Fernández se encuentra en desventaja, si el Comité Político decide que se va a hacer la propuesta de la reforma constitucional, es una señal de que es indiscutible que en menos de dos semanas ya tendrá que haber sido presentada. Ahora, la reforma constitucional tiene dos momentos. Uno, primer momento, la aprobación de la ley de reforma. Que se aprueba con la mitad más uno de los miembros presentes de ambas cambios. Que es la convocatoria de la Asamblea Revisora. Que es la... para aprobar la ley de convocatoria de la Asamblea Revisora. Ahora, la Asamblea Revisora se aprueba como Asamblea Nacional con las dos terceras partes... De los presentes. De los presentes. Ahí es que está duro. Yo pienso, yo pienso, que Danilo Medina podría hacer una maniobra para dar muestra de su espíritu concertador. Y después que se apruebe la ley de reforma, pues retirar la reforma y que el Partido de la Liberación Dominicana siga su curso normal. Porque todo el mundo sabe que no tan solo se está jugando con el futuro del Partido de la Liberación Dominicana. Sino que se está jugando con el futuro del sistema de partidos en República Dominicana. Claro que sí. Porque para aprobar esta reforma, Danilo Medina necesitará votos de legisladores del PRM y de legisladores del grupo de Leónel Fernández. Si lo logra y se aprueba la reforma, el sistema de partidos quedaría en el chasis y con los números borrados. Sí, así es. Definitivamente. Sí. ¿Qué pasaría? Que el proceso... Con partidos en la oposición muy débiles que notarían... Bueno, para... Le tomaría mucho tiempo de montar a un partido Estado. Estado. Que eso... Para el PRM sería un golpe mortal. Porque, y estoy casi seguro, que eso, ese golpe que se le asestaría el PRM, lo llevaría a una división extemporánea de elementos latentes que se mantienen. Muy maquillados a su interno, pero que los que observamos desde fuera sabemos que tienen una vitalidad tal que podría impedir que el PRM llegue como está hoy en día concebido y operando como un partido total al proceso electoral del 2020. Sí, porque lo más posible es que se dé un todos contra todos. Sí. O sea, Leonel, Danilo, Luis, Polito. Todo contra todos. Sí. Porque un PLD dividido le genera opción hasta ranfe. Ahora... Posibilidades. Ahora, ¿qué sucede? Si los acontecimientos siguen ese curso de aprobar la reforma constitucional, en el 2020 no hay presidente electo en primera vuelta. Yo estimo que sería así. Habría balotaje. Sí. Habría balotaje. Tendría que irse a una segunda vuelta y ahí se va a imponer el voto castigo de una manera masiva, como ya ha sucedido en otros países y aquí mismo ha sucedido. Yo lo veo de esa manera. Eso lo estuve yo analizando con el profesor Alcántara de la Universidad de Alcalá de Henares, que es un experto en temas electorales de América Latina. La otra vez él dijo, cuando habló de que en el 2016 que se dijo que no iba a haber presidente electo en primera vuelta, la otra vez él dijo, ¿y dónde está la tercera fuerza para lograr sustraer una tercera parte del electorado? En nuestro caso hay que tener mucho cuidado porque hay un elemento que ha estado latente y en movimiento ascendente. Y es que en las encuestas que me son más fiables, la franja de votos no comprometidos que se sienten apáticos con los partidos del sistema ya sobrepasa el 35% y de aquí al 2020 podría alcanzar el 40% y ese sería el partido mayoritario. El partido mayoritario. Y por ahí es donde, con división en los partidos principales, por ahí entra lo que sea. Ya tenemos que finalizar. Gracias Daniel, amigo, político, hermano de este programa. Vamos a invitarlo de nuevo cuando pase, no esta semana, que sé que es crucial, pero vamos por lo menos a esperar 15 días. Pero pasó un programa completo. 15 días para analizarlo. La próxima semana, el próximo fin de semana no estaré aquí en Santo Domingo. Bueno, estaremos escribiéndole para coordinar y analizar entonces cuál sería un panorama posible para el año 2020. Bueno. Muchas gracias. Un panorama posible para un país posible. Para un país posible. Bueno. Muchas gracias, Daniel Morrison, politólogo y experto en criminalidad. Muchas gracias a todas ustedes por escucharnos en su programa cerrado de la semana, Modo Opinión.